Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando pa'l te De ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que puede ser yo decir y ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que dejar sin nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio Porque te dejaron ir Porque te dejaron ir Y si me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme Que te extraño Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio Porque te dejaron ir Manos pa' que las quiero Si no te puedo dominar Échame la mano linda porque tu recuerdo a mí me va a matar Manos pa' que las quiero Si no te puedo dominar De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos pa' que las quiero Si no te puedo dominar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero no me va a alcanzar Manos pa' que las quiero Si no te puedo dominar Si mis manos tuvieran ojos No pararían de llorar Ya no me, ya no me sirven las manos Pa' que las quiero no las quiero más No, niuko ni No, niuko ni No, niuko ni La noche pas tranquila No, niué rise